Hello dear students, welcome to Aprendo en Casa. This is your teacher Darwin Quiroz. This class is prepared for pre A1. 34 class speak up. Clase número 34. Háblalo en voz alta o di lo que piensas. Speak up significa ambas cosas. Los impositos de la semana son. Leerás dos infografías sobre la violencia contra mujeres y niñas, identificando vocabulario y frases que permitan presentar información relevante sobre algún tema. El reto de esta sesión es. Elaborarás tu propia infografía en inglés para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y niñas en el mundo. Encierra en un círculo las imágenes que representen violencia contra las mujeres y las niñas. Sigue el ejemplo. Letter A. Your partner hits you or punches you. Tu pareja te golpea y te empuja. Letter B. Your partner respects your decision. Tu pareja respeta tus decisiones. Letter C. You have time to spend with your family. Tienes tiempo para pasar con tu familia. Letter D. Your partner forces you to have sex. Tu pareja te fuerza a tener sexo. Letter E. Your partner controls you and humates you. Letter C. Entonces ustedes van a cerrar un círculo. Obviamente las imágenes que representen acciones de violencia contra las mujeres y las niñas. Letter C. En este caso sería para uno como ejemplo. Letter A. Yes? Ok. And read. Listen to and read the infographics about violence against women and girls. Letter C. Graphic 1. Healthy relationships. Letter C. You have time to spend with your friends and family. Letter C. Your partner respects your decisions. Letter C. You help each other. Letter C. You talk to find a solution to any problem. Letter C. Love is not violent. Letter C. Violence against women usually comes from their partners. Letter C. Physical violence. Letter C. Your partner hits you or pushes you. Letter C. Sexual violence. Letter C. Your partner forces you to have sex. Letter C. Psychological violence. Letter C. Your partner controls you or humiliates you. Letter C. Call 1-0-0 for help. Letter C. Do not tolerate violence. Letter C. Graphic 2. Letter C. Let's stop violence against women and girls. Forms of violence against women and girls. Letter C. One in every three women is a victim of sexual or physical violence. Letter C. It happens in every country in the world. Letter C. Some consequences. Letter C. Depression. Letter C. Unwanted pregnancy. Letter C. Injuries. Letter C. Choose the correct option to complete the sentences about the infographics. Letter C. Follow the example. Letter C. Elige la opción correcta para completar las oraciones sobre las infografías. Letter C. Sigue el ejemplo. Letter C. Ok. Letter C. Este es el modelo. Letter C. La primera infografía. Letter C. Y a partir de esta infografía vamos a responder la siguiente oración. Letter C. Vamos a completar la siguiente oración. Letter C. Example. Letter C. In a healthy relationship. Letter C. En una relación saludable. Letter C. Opción A. You have time to spend with your friends and family. Letter C. Tienes tiempo para pasarla con tus amigos y familiares. Letter C. Option B. You talk to find a solution to your problems. Letter C. Hablas para encontrar la solución a tus problemas. Letter C. Options A and B. Letter C. Opciones A y B. Letter C. ¿Cuál crees tú que es la que tiene la respuesta correcta? Letter C. De acuerdo a la alternativa que se encuentran acá en el texto. Letter C. Yes. Letter C. Yes. Letter C. Porque ambas posibilidades. Letter C. La opción A. Que dice que pasar tiempo con la familia y los amigos. Letter C. Y también la opción B. Que dice encontrar la solución a los problemas a través de conversación. Letter C. ¿No? Letter C. According to infographic 1. Letter C. De acuerdo a la infografía 1. Letter C. Number 1. Controlling your partner is an example of... Controlar a tu pareja. Es un ejemplo de... Option A. Physical violence. Option B. Psychological violence. Option C. Options A and B are correct. Ok. Ok. Obviamente ustedes tienen que encerrar en un círculo la alternativa correcta de acuerdo a la infografía número 1. Ok. Continuamos con la infografía número 1. Number 2. An example of psychological violence is... Un ejemplo de violencia psicológica es... Option A. To force your partners to have sex. Option B. To humiliate your partner in front of other people. Option C. To bash your partner. Escone C. A. To Puedes llamar para reportar violencia contra las mujeres y niñas a 200, b 100, c 101 ¿cuál de esos números es el número que se debe marcar para poder comunicarse y pedir ayuda en caso de que hubiera violencia contra las mujeres y las niñas? According to infographic 2, de acuerdo a la infografía número 2, number 4, the 3 types of violence against women and girls are, los 3 tipos de violencia contra las mujeres y niñas son a physical, sexual and psicological, b physical, emotional and psicological, opción c violent and no violent, ok igual encierra en un círculo la respuesta correcta de acuerdo a la infografía número 2, according to infographic 2, number 5, 1 in every 3 women is a victim of, una de cada tres mujeres es una víctima de, option a, sexual violence, b, physical violence, c, options a and b, according to infographic 2, number 6, some consequences of violence against women and girls are, algunas consecuencias de las violencias contra las mujeres y niñas son a, inequality b, injures and depression c, problems with your partner label the parts of the infographic, use the words from the box, follow example, etiqueta las partes de la infografía, utiliza las palabras del recuadro, sigue el ejemplo, ok, vamos a ver tres palabras, picture, que significa imagen, message, mensaje, relabel information, significa información confiable, o sea que tienes la certeza de que esta información ha sido investigada y tienes información real, ok, vamos a ver las partes, el ejemplo es este, no, picture, sabemos que picture es imagen, entonces obviamente es una parte de la infografía, otra parte de la infografía, number 1, está señalando acá y también está señalando allí, entonces ese sería number 1, esta es la tercera parte de la infografía, ok, picture, ya está tachado, ya hemos usado, cuál será el message, mensaje, reliable information, cuál es la información confiable, match each sentence with a graphic or picture, follow example, en pareja la oración con el gráfico o imagen, sigue el ejemplo, ok, acá podemos ver cuatro imágenes, 10, incluida una estadística en la primera letra A, ok, reliable information, información confiable, example, 35% women experience physical or sexual violence, el 35% de las mujeres experimenta violencia física o sexual, ¿cuál de estas imágenes corresponde a esta información? Yes, of course, option A, yes, la primera, ok, similar, vamos a completar las otras tres oraciones que vamos a ver a continuación, number 1, violence has serious consequences in women's health, la violencia tiene serias consecuencias en la salud de las mujeres, number 2, violence against women normally comes from their partner, la violencia contra las mujeres normalmente viene de sus parejas, number 3, violence against women and girls is a problem around the world, la violencia contra las mujeres y las chicas es un problema alrededor del mundo, listening comprehension, comprensión auditiva, to a presentation from the United Nations about violence, answer the question, you will listen to the presentation twice, let's start, violence against women and girls is a big problem in every country in the world, it negatively affects women and girls, their families, communities and countries. In the world, one in every three girls experience physical or sexual violence in their lifetime, but the victims don't usually go to the police station to report it. The UN Women, a United Nations organization, wants to end violence against all women and girls in the world. For this reason, we need your help to raise awareness about this problem. Together, you, me, children, adults, boys and girls can stop violence against women and girls in the world. Now, listen again. Violence against women and girls is a big problem in every country in the world. It negatively affects women and girls, their families, communities and countries. In the world, one in every three girls experience physical or sexual violence in their lifetime, but the victims don't usually go to the police station to report it. The UN Women, a United Nations organization, wants to end violence against all women and girls in the world. For this reason, we need your help to raise awareness about this problem. Together, you, me, children, adults, boys and girls can stop violence against women and girls in the world. Challenge. Create an infographic to raise awareness about violence against women and girls. Crea una infografía para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y niñas. Sabemos que muchas mujeres y niñas en el mundo son víctimas de violencia. Además, la semana pasada leímos una historia que muestra que la violencia puede disfrazarse de amor. Entonces, para que otros adolescentes en el mundo conozcan más sobre este problema, publicaremos en la página web de las Naciones Unidas, UNWomen.org, una infografía que ayude a crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y niñas. Para esto, vas a crear una infografía sobre una relación saludable y una no saludable, usando la información de la semana pasada y los textos de esta semana. Step one. Reread the story from last week and infographics from this week. Vas a volver a leer la historia de la semana pasada y las infografías de esta semana. Step two. Identify sentences or phrases that define healthy relationships. Identifica oraciones o frases que definan la relación saludable. La semana pasada hemos visto esta, ¿no? Entonces, podemos rescatar esta del texto que hemos visto la semana pasada. Y de acá, de acuerdo a lo que hemos visto en la infografía número uno, por ejemplo, podemos extraer una oración que habla de una relación saludable, ¿no? Your partner respects your decision. Tu pareja respeta las decisiones. Step three. Identify sentences or phrases that define unhealthy relationships. Identifica oraciones o frases que definan una relación no saludable. En este caso, en ejemplo, he did not like the way she dressed. A él no le gustaba o le gusta la manera que ella se vestía. Es una relación no saludable. Esa forma de expresarse, ¿no? Igual, del texto que sacamos acá, de la infografía número dos, vamos a sacar esta oración. Your partner controls you or humiliates you. Tu pareja te controla y te humilla. ¿Sí? O sea, son muestras de una relación no saludable. Ahora, vamos a escribir estas oraciones. La oración extraída, o sea, una relación saludable a la mano izquierda, este cuadro al lado izquierdo, es de las relaciones saludables. Hemos extraído del texto de la semana pasada. You do activities together and help each other. Tú haces actividades juntos y se ayudan mutuamente. Y la otra, de sacada de la infografía de esta semana. Your partner respects you. Tu pareja te respeta. Y, en el otro lado, vamos a poner los signos de una relación no saludable. Por ejemplo, este. He did not like the way she dressed. A él no le gusta la manera que ella se vestía. Y, your partner controls you. Tu pareja te controla, ¿no? Es otra forma, también, de una relación no saludable. Entonces, dos positivas y dos negativas. Una extraída de la semana pasada, de la historieta, y otra de la infografía. Step 4. Draw or find a picture that represents each sentence you wrote. Dibuja o encuentra una imagen que represente cada oración que has escrito. Por ejemplo, esto hemos extraído de la historieta. Lo que he hecho es cambiar, reemplazar esta imagen por una de la vida real que puedes encontrar en internet. Obviamente, que represente lo que está escrito en la oración, ¿no? You do activities together and help each other. Tú haces actividades juntos, o ustedes hacen actividades juntos, y se ayudan mutuamente. Step 5. Choose a message for your infographic. Connect your message to information in your infographic. Elige un mensaje para tu infografía. Conecta tu mensaje a la infografía, a la información de la infografía. Ejemplo. Están mensajes, hay varios ejemplos, son tres. There is no place for violence in a relationship. No hay lugar para la violencia en una relación. True love respects you. Un verdadero amor que respeta. Violence and love are different things. Violencia y amor son cosas diferentes. ¿Ya? Cualquiera de esos tres ejemplos puedes usar. O si deseas, también puedes crear. O buscar en internet otros modelos que puedes escribir como mensaje al final. Step 6. Organize your information in a infographic. Organiza la información en una infografía. Este es el ejemplo que propone la ministra de educación. Y algo similar es lo que yo te voy a proponer también en los ejemplos que vienen a continuación. Ok. Este es lo que he creado yo. Es un ejemplo. Healthy relationship. En el caso de una relación saludable, he puesto esto con respecto a la historieta de la semana pasada adaptada a cambiar la imagen. Y esto de la infografía. Your partner respects you. Una relación saludable. Obviamente se respetan. Puedes vestir como la ropa que tú desees sin que te obliguen que otra persona que tú uses una ropa o una forma de vestir especial, por ejemplo. True love respects you. Y este es el mensaje que diría al final. ¿No? Entonces, esto sería mi infografía para la relación saludable. Y esta es la infografía para una relación no saludable. Y arriba dice, ¿no? Unhealthy relationship. Y también, pongo reemplazo imagen en caso de la historieta de la semana pasada. He did not like the way she dressed. Y en el caso de la infografía, your partner controls you. Su pareja te controla, ¿no? Te revise el celular, no sé. Y abajo puse también un mensaje. Do not tolerate violence. No toleres la violencia. ¿Sí? Step 7. Be tidy when you create the challenge and use all your creativity. You can use drawings, cutting pictures from magazines, newspapers or both of them. Se ha ordenado cuando crees tu reto, el reto, y usa toda tu creatividad. Tú puedes usar dibujos o cortar imágenes de revistas, periódicos o de ambos. If you have a computer and internet, you can create or download pictures to adapt them with different programs. Si tienes una computadora e internet, tú puedes crear o descargar imágenes para adaptarlos con diferentes programas. ¿Sí? Ya saben ustedes, ya les he visto, sus trabajos son muy interesantes. Sigan creándolo con mucha creatividad. Mientras te elaboras tu infografía, es importante que tomes en cuenta estas características. Número 1. La infografía presenta información sobre violencia contra las mujeres y niñas. Ok. Debe haber entonces estos datos, esa información. Número 2. La infografía describe las diferencias entre una relación saludable y una violenta. Al menos dos de cada una, no te olvides. Número 3. Número 3. La infografía contiene un mensaje que busque crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y niñas. ¿Sí? Tienen que haber un mensaje. No se olviden la parte final de cada una de las infografías. Número 4. La infografía contiene al menos cuatro imágenes relacionadas a contenido en infografía. ¿Sí? Dos imágenes referentes a una relación saludable y dos a una relación no saludable. Gracias por su atención. Gracias por ver este video, queridos estudiantes. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima semana! ¡Nos vemos! lo necesario, ya falta poco para terminar, nos quedan pocas semanas de su último esfuerzo cuídense bastante, goodbye